No, qué chingado. Si la morra te quiere, hace todo lo que quiera. Neta. Yo nunca supe que me quería y me hacía las tareas y me pasaba los trabajos y todo. ¿Y nunca te hiciste tirar la piolita? No, pues nunca me di cuenta. Pero nada, no me gustaba de todas maneras. Es que yo andaba allá con las grandotas, las maduras, las chichonas, las culonas. ¿Qué tipo armabas? No, no, son dos. Yo vi dos. El otro nos está entrando, nos va a querer colar. Ahí lo tenés al otro. Ahí lo tenés al otro. No, boludo. ¿Cómo hacen, boludo? No te muestres, Lucas, ni un movimiento. No te muestres. No te muestres. Uy, mirá pusieron una base, Luka, vos siempre estuvo esa base Parece que siempre estuvo Uy, no sé por qué explote, boludo ¡Boludo, salí! No lo rompas, para, boludo, para Si vos pegases primero Para, boludo Si me preguntes, no sé quién pegó primero, boludo Pero yo no estaba en la compu, Texas ¿Quién era, boludo? Fue Nico, boludo Ooooo Yo preciso dinero, manito, vos se puede ayudarme Dale, Brazook, alarga la guita, alarga la guita, dale No, para, para, dos, para Deja, deja que mangue, deja que mangue Desembuchate un amor laco, dale ¿Qué mochila tiene? Por ahí si tiene una mejor que la mía Está madreada su puta mochila de mierda ¿Está rota? Me encanta, guau, está madreada su puta mochila de mierda Te da una alegría el tipo este Fue la mejor incorporación en un equipo Para mí es como escuchar CNN en español, boludo, chaval Ok El doblaje al español sería Ah, güey, la arruinó toda la... ¿Al costado de la base sí o qué? Ah Eh, aquí va un Bambi, tú ¿Quién es tú? ¿Al que va conmigo? Sí, sí, sí Ahí está Es Daniel Hopper, mirá Aquí no me perra la verga No tiene cama Marce, para allá, para allá, Marce Dicen, mate a uno, mate a uno 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 Voy a tirarle al de la torre de bomberos Dale, ¿lo tenés a punto? Sí, sí El que está en el, arriba de todo Fusilalo Ah, te la visa Metí Muy bien, Tex ¿A qué pusiste Tex? A Gusel A Pacho Abajo tuyo está el Polter Sí, no, no, no lo veo No me da la visión No, yo me tengo que ir de acá, boludo Marcale el cuerpo de coso El mío, bro Marcale el mío Lo desmaché, lo desmaché Lo desmaché, Polter Lo desmaché ¿En dónde, en dónde, en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí Acá Voy Buena, 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 buena Tiene que haber más, eh No puede ser justo, boludo A ver, quiero verlo ¿Viste? Tira, tira como un gas Tenemos que salir de acá, boludo Ese gas esparce rápido No boludo mirá como lo tiras Y mirá como llega hasta acá boludo Me están tirando Me están tirando Me están tirando Ah, te tiraron del edificio de ladrillo Bien perros son eh, bien perros Me acertaron pero Están yendo todos los hombres para ahí San eh Guarda, guarda, guarda Tiene los zombies en la entrada Hija de mil, me salvé de pedo boludo Si uno, si uno se mete en bombero Tiene tiros que está la puerta En la torre hay gente Chicos, en la torre mía hay gente Uy, yo no me puedo asomar entonces No veo nada ahí arriba en la torre eh ¿Todavía? Si, hay uno Ahí Hay gente Lo bajé, lo bajé Lo bajé Bien, bien, bien Tec, me meto con vos Ojo Ojo Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé, lo bajé Er... Un mil... Mil... Mil mone, please Peace.